...oficiales principales, Carolina Alejandro Portiga y su oficial principal cadete José Ramírez obtienen el título de técnico superior en este día de la patria observando el paso de una sección de cadetes de segundo año seguidamente hace su paso las escuadras de cadetes de segundo y primer año de la escuela Alcaide Carolina Cuello y las mujeres este instituto, el aplauso viene en alto con el corazón hechido ellos pertenecen también a la policía señoras, señores, parte del público la paz en el mundo la paz en el mundo y las banderas en alto saludemos para que se confunda nuestro cielo con los padres el grupo de artillería ha brindado dos, Mariscal Solano López la familia pueda mañana comentar y decir con admiración ahí estuvieron los tanques la de Santa Catarina, la fotociclería los primeros españoles que llegaron a la región la comida es convencional nada de diseño ni de plantillas las cubiertas son todas distintas los asientos son en falsa escuadra Arturo Ilia estamos aquí junto a ellos para decirles que aquí en Río Cuarto vivimos estas emociones el querido Renault Gordini Industria Nacional Industria de Córdoba Curicapri modelo 1900 inolvidable vehículo de aquella década del 70 se agrupa para realizar viajes y encuentros y cruzadas cada agrupación se... tantos hombres y mujeres de la fuerza con sus trajes costumbristas taviados con esa ropa que identifica nuestro escendro musical otra columna paisana allá al fondo caballo herencia de don Segundo sombra gloria de las tradiciones llevándole